Hola, en este vídeo voy a crear y a instalar un script con el OlinOne 1.50 del compañero ArrobaSius, un crack. En este caso voy a seleccionar el speedometer, la última versión, la 4.4 de ArrobaDiginix, otro crack. En las opciones en mi caso selecciono el español, kilómetros hora, no voy a instalar el pequeño velocímetro y selecciono la opción de mi propio fondo de pantalla. Ahí podéis ver, On Background. Bien, voy a formatear una memoria USB, AFA32 en Windows y generamos y copiamos el script, como podéis ver. Vamos a abrir la memoria USB y a comprobar que efectivamente está el speedometer. Bien, vamos al coche y como veis no tengo la aplicación, la versión anterior. Conecto el USB con el script y espero los mensajes. Como siempre el primero es la versión que tenemos instalada, en mi caso la 5600230 para la Unión Europea. Ahí está. A continuación el script que vamos a instalar y las opciones que hemos seleccionado. En mi caso el español, sin el pequeño velocímetro en la parte superior, en mi propio fondo de pantalla. Le damos al reinicio y retiramos la memoria USB. Ha hecho un pantallazo blanco ahí que no me ha gustado nada. Espero que reinicie sin problemas. Ok. Bien, una vez reiniciado vamos a las aplicaciones y como veis ahí está el speedometer. Al abrirlo ya podemos ver la diferencia con respecto a las versiones anteriores. En este caso tenéis el fondo de pantalla propio. Por eso os aconsejo que sea un fondo oscuro, si no, no se va a ver. Y también tenemos el dato de las revoluciones máximas al lado de la velocidad máxima. Como veis la aplicación está muy bien integrada. Si ponemos la marcha atrás o el navegador y le damos atrás, volvemos a la aplicación sin problema. Bien, vamos a probarla en marcha para que veáis que todos los datos marcan y puedo deciros que va bastante fluido. Es bastante exacta la velocidad respecto a la que marca el coche y apenas hay latencia se refresca muy rápido los datos, como veis. Ok. Eso es todo. Si os ha gustado, como siempre, darle un like. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.